¡Buenos días, solecitos! Hoy es 31 de diciembre y pues, como ya saben, va a ser pues nuestra cena para año nuevo y tengo un caranote pero pues, ni modo, ahorita me voy a empezar ya a arreglar, ya tengo calentando mi ferro son las 4 de la tarde y ya es tarde y entonces ya me voy a empezar a listar, ya está mi mamá haciendo el champurrado, creo el frijol puerco, los frijoles puercos también los voy a hacer, solamente que hice un pedido y los tengo, ahorita que me termine de listar, yo creo que ya va a ser hora para ir a recoger nomás estoy esperando que me llegue la lentificación y creo que me voy a bajar a Target a comprar algo que me falta y ya entonces pues, aquí les estaré blogueando lo que vamos a hacer y pues, así me voy a listar para no salir en el blog con toda demancarada los frijoles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Oh, muchachas! ¡Adiós! ¡Oh, por eso! Pues ya ni les grabé Muy bien Esto es mi alfie Casi no se mira Y Tenía tanta hambre que ya ni les enseñé Qué comimos A ver que les enseño Aquí está El champurrado Qué rico para mañana Los frijolitos Puercos Que hizo mi mamá Y ¡Ah! ¿Está caliente todavía? No entiendo Los tamales que hizo mi suegra Y Pues salsitas Este País de manzana que compramos en Costco Nachos Jalapeñitos Y Y ya Vamos a ¡Feliz año! Sí Ya está Apenas Este año nuevo es Mexicali Mi hermana ya está marcando Pues estamos repuntando aquí ya Para acostarnos ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Mía, la veo el mate, si Dios quiere. ¿Eso no le dio llamada? ¿Luego? No le dio llamada. Ay, no, mi tosecita. Ay, ya. Disculpenme. No, ni les, no les, ni les pude decir que nos dio COVID y ya. Gracias a Dios ya salimos, pero como que me quedó algo en la garganta. Sí, todavía no estoy del todo bien, como que me quedó como picazona en la garganta. Ay, pues nos tenemos que poner a rejuntar para dejar pues la casa un poco como decente, porque como mañana vamos a salir temprano, porque vamos a ir a la nieve. Bueno, no mañana, sino en unas horas. Vamos a ir a la nieve, entonces ahorita les voy a alistar todo a los llamados, también mis cosas, para nomás levantarnos e irnos. Hola, hola, hola. Estoy en un videollamada con mi sobrina. Mira, mira. Alex, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, ¿sabes? ¡Feliz año! Bien, mis maquillajes. ¿Le salió una perrilla en el ojo? Desde Navidad la tenía. ¿Quién? ¿La Victoria? ¡Feliz año! Una perrilla, ajá. ¡Feliz año! ¿Pueda, rápido? Pues dice que ya la tiene mejor, que no puede abrir el ojo, pero que ya. Es que se está tallando mucho. ¿Qué? No sé si se miren. Esos ojitos. No me puse pestañas postizas, nada. Me puse rímel, me puse un glitter bien bonito. Así se alcanza a ver. Hace mucho que no me he maquillado, ¿verdad? O sea, así como que con sombra. Oye, mamá. Mamá. Mande. Amé, amé. Alex. Amé. O sea, mis niños ya todos cochinos. Alex, ¿qué significa? ¡Bile! ¿Qué quiere? ¡Atox! Sé como eso. ¡Papá! ¡Papá! Miren ya. Recogimos. Todos en equipo. Ya los trastes lavados. Ya. Todo guardado en el refrigerador. Y miren, o sea, acabo de comprar estos, estos, ¿cómo se llama? Estos, este es el de cuchillos. La verdad es, a poco no están hermosos, o sea, están perfectos. Pero no, no los quiero nomás de decoración, sí los quiero usar. Y hoy apenas usé este cuchillo, o sea, lo enjuagué, pues con jabón y agua tibia para, para usarlo. Y partimos un pie de manzana y se lavó y así quedó. Entonces, pues la verdad que los voy a regresar por la primera vez que los uso. Es el primer cuchillo que yo uso y ya está así. Está muy bonito y todo lo que tú quieres. Y aparte, los compré en 80 dólares y eso que estaban en promoción. O sea, cortamos un pie nomás, miren. Más que el pie sea tóxico. No, pero a lo mejor porque usamos mucha agua caliente, pero pues no es para todo. O sea, el primer día, o sea, se ve como que en meses, ¿no? Pero, o sea, en dos, tres días, pues no. Y la verdad es que me duele porque están bien bonitos. Y no hay muchos de ese estilo. Encontré otros que están bien económicos, pero no, 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 no son los por el cuchillo. No tiene algo así, voy a buscar si hay algo así. ¿Eh? No, no está sucio. Está despintado, está despintado. No, las origuitas sí son despintadas. Así venían desde un principio. Yo creo que cuando le sacas el filo o algo. Y dije, ah, en cuanto lo lavo, lalex lo sequé porque decía, lavar y secar. En el momento, ¿no? Como yo quiero para que no se manchen. Y aún así quedó desmanchado, ¿no? Pues decía, lavar con jabón y agua tibia. Pero de todas maneras, o sea... Una cosa es que si los metes al... Voy a hacer la ventana. Ay. Si los metes como al dishwasher, pues te la paso, ¿no? A lo mejor no son para dishwasher. Pero pues a lavarlos así normal, pues como que no. Sí. Bueno, la cosa es que ya recogimos porque mañana no vamos a estar todo el día. Mi mamá ya va arriba. Y ahorita voy a prender a la chacha. Ya se durmió la 100. Mi bebé, ahorita la vamos a acostar. Ya puse sábanas nuevas para empezar este año. Puse sábanas nuevas. Porque si yo sé cómo íbamos a dejar la casa regada y pues el primer día del año. Y pues uno tiene que mantener las buenas vibras. Mantener su casa limpia para traer buenas cosas. Y pues así. Entonces ya. Ya me desmaquillé y a todo. ¿Qué hora es? Son las 2.50. Son las 2.50. Entonces. Pues así las cosas. Ya. Ya nos vamos a acostar. Miren mi grano. Horrible. Me estaba desmaquillando y por accidente me pasé la uña. Se me hizo más cero. Entonces nos vamos a acostar. Lo primero que tengo mi cabello limpio. No me eché spray ni nada para. Para que no se me hiciera tieso. Ni nada. Y pues ya mañana nomás me hago otra. Otra enduladita o algo. Y voy a sacar rápido lo que pienso ponerme mañana. Así que nos vemos en unas horas. Chau. 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 ¡Buenos días, solecito! Hoy es ya primero de enero y ya venimos en camino a Flagstaff Después de un accidente, no nos tocó ver el accidente, nomás es como el carro ya volteado Pero duramos como dos horas pues ahí a vuelta de rueda porque pues estaba parado Pues me imagino que pues lo estaban quitando y así Pero ya cuando nosotros pasamos ya, ya pues ya no había nada, nomás estaba como el carro Como que después no sé si iban a venir por él o qué onda Pero pues ya, ya nomás faltan 38 minutos para llegar Y esto, todo el camino ha estado llueve, llueve, llueve Pero ya hay partes donde ya se están viendo nevadas Acabamos de ver así pedacitos donde medio se ve nevado Y que la vez cuando llegó el clima, en esta semana, según dice como que iba a estar nevando pero leve Y ahora dice que va a estar nevando pero Ya va a estar nevando fuerte Así que los chamacos vienen dormidos Y ya me vengo haciendo pis, pero no quiero parar hasta que lleguen A ver, en qué pedazo se miren Hay partes que se llaman nevadas Y ya estamos en bosque Ah, miren Hay pedacitos donde ya se empieza a ver la nieve Aquí es la transición Lali Lali Bueno, ya que lleguemos allá les muestro Ay, miren El bosque nevado Ya que lleguemos allá les muestro Miren, ya está cambiando de lluvia a copitos de nieve A ver, sé cuánto ver Eso que se miran así Son copitos de nieve Sí, están así de grandes Sí Miren la transición Qué sano Así no Una vez nos tocó un mes Ajá, pero era bien poquito ¡Ve! Es un chorro Mira Hasta cuáles allá en Peoria no te fueron Ni No No Ni Merda Ni Ni ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay, sí, duele! ¡Ok, es malvada! ¡Vamos, no! ¡Otro! ¡Otro a mí! ¡Me odió! ¡Otro a mí! ¡Miam, mam! ¡Ven a aventarme una bola de peón fregando! ¡Otro a mí! ¡Ay! ¡Me abulito es la piel! ¡Ay, le cara todo! ¡Otro! ¡Otro! otra otra para que vean la victoria ahí va mami Michelle mira dice victoria vamos a ver victoria y 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 ya venimos de regreso y 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 íbamos a comer según después y había un tenis ya en la salida pero sí pero como está cayendo mucha neve pues mejor quisimos salir de aquí y pues ahí vamos ahí la tiro y de pura casualidad encontramos una una paleta para calmarlo y sale en el mapa ya nomás 18 minutos imagínense todo dice que a la casa vamos a llegar como a las 10 10 pero ya nomás saliendo de aquí vamos a llegar a un lugar a comer porque nomás traemos luego el desayuno un cafecito que nos tomamos y un pan y un pan que más bien era de los chamacos y nomás que nos hay que ir a ver qué dice qué dice qué dice aquí pero por qué ¿Qué pasa? Pues porque Ay, pues te olvida Mira hielo, mira hielo, mira hielo Mira hielo A ver, voy a poner ¿Puedo ir a ver el vaso yo? ¿Eh? Es orange Pero yo creo que mira Mira Ay Que en la casa está lloviendo Pero pues estuvo bonito, estuvo una experiencia Diferente la verdad ¿Ve? Con la cámara Sí, o sea Fue algo súper diferente Yo nomás había visto nevar Una, no O sea, nevar literal, caer nieve Una vez Una vez que fuimos a Texas De regreso En un Chick-fil-A Que nos paramos a comer Empezó así como que a caer La nieve La nieve Pero nos apuramos Porque fue cuando Hubo unos choques bien horribles Y todo eso Entonces Nos apuramos para salir de ahí Pero Ahorita O sea Ah no Una vez que también estaba embarazada La ley Nos vinimos a la nieve También a ¿Cómo se llama aquí? Flagstaff También vinimos a Flagstaff Pero ya estaba nevado O sea Ya no cayó nieve Y esta vez Ni siquiera planeado de nada O sea Cosas del destino Los adiositos Solo alinea las cosas Literal No paro de nevar Todo el rato Desde que llegamos No paro Para nada de nevar Y hasta que Pues ya nos regresamos No sé si ahorita ya Este Ay me estoy harinando ¿Si? Totalmente Ay mamá Pues que verías tomando Nada No me voy a tomar Ahí tengo un pañal de laxiel Ay si Aquí Bajas Te bajamos Si Si No hombre Pues cojo Ya sé Si ¿Qué está bien más la acción? Ay no Miren Mi anillo No se alcanza a ver Ahí les pongo los clips Ahorita La primera salida ¿Eh? La primera salida Pero ya Más a ver Les platicamos bien Que donde Que comamos Y que todo Porque ahorita es como que Tengo hasta los oídos tapados Ya Nueve minutos Nueve minutos En Campo Verde Hay baños Nueve Ni un poco Nueve minutos Ya casi vemos La salida Y luego la cosa es como también estaba lloviendo Y así pues Se hace feo Vean Nos volvió a nevar Y volvió a subir Bueno Ya Pero primero había dicho Que 8 minutos Y luego volvió a subir A 10, 11 Y ahora otra vez 8 minutos Pero bien creo que porque Se empezó A Ouch Sí Sí Está nevando Lo más que no Lo foca Ay Es la de Tiene Lo más que la cámara Esta no toca Llegamos ya Bien cansados Ya son las 11 y media Y no encontramos Dónde comer Y además Se puso a hacer tortillas A mano No hay pretextos No, por más que bajamos Vamos a preguntarnos En todo el camino Dennis Que esto Que el otro No encontramos Ay No encontramos Y pues ya nos dimos Para vencidos Y mejor nos dimos Para la casa Y Hay frijoles Y puercos Con tortillitas Taquitos Con Tortillas De maíz Recién hechecitas De maíz De maíz De maíz De maíz De maíz De maíz De maíz